Hola señor sol, ¿cómo está usted aquí? Como un poco de sueño, yo estoy muy bien Buenos días tenga usted Buenos días para ti también Hola pajarito, ¿cómo estás? Hola pajarito, ¿cómo estás? Canta tu canción, yo te puedo acompañar Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días, señorita Buenos días, buenos días Venga usted el mejor de los días Hola papi Hola angelito, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Tenga usted el mejor de los días Buenos días Y si el buen hombre dice buenos días Tiene un buen día Y qué bueno es que yo que soy bueno y que soy buena Diga buenos días Y tenga yo un buen día Y tengas tú un buen día Entonces a todos les digo hoy Buenos días Buenos días Buenos días Angelito Buenos días 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 Buenos días